hola galaxia antes de empezar quiero dar las gracias de nuevo a la gente que estuvo ayer en el directo y me alegra que os haya gustado el invitado sabra captain hoy ha llegado el final de temporada y seguramente de la serie de boba fett en general me ha parecido un buen episodio pero también esperaba que fuera algo más movido y épico en algunos aspectos pero está claro que ha tenido momentos espectaculares y alguna sorpresa al final de los créditos como siempre quiero saber vuestra opinión en los comentarios no creo que haya tanto que comentar porque ha sido más acción que nada pero resaltaré mis puntos favoritos del episodio al inicio del capítulo vimos una conversación interesante entre el alcalde el líder de los spikes en monsaisley y cat vain revelando que fueron los mismos bikes los que mataron a los tusken e incriminaron a los motoristas nictos para que boba no sospechara de ellos lo que no entiendes por qué boba no fue en persona a la oficina de exploración para acabar con el líder de los bikes que ya estaba con el alcalde oculta y porque boba se reunió con él en este mismo sitio en el pasado aún así me encantó ver la parte en la que fenex shan llega para acabar con todos ellos al estilo batman incluida a los líderes de las familias de moss spa que traicionaron a boba fett algo que no me esperaba al menos no de todos ellos aún así quisiera saber qué tiene que decir el líder de los spikes en obadía cuando vi el ex wing de luke tenía esperanzas de verlo unirse a la batalla sobre todo para proteger a grugu y porque también es el planeta en el que se crió pero ahora que lo pienso también estaría bien que los pilotos de la nueva república carson teba y el novato hubiesen pasado a ayudar un poquito pero bueno es genial tener de vuelta a grugu con esa reunión emotiva en plena acción comando y que haya tenido sus momentos de ayudar con el droid de scorpenec que viene desde las garas clon y conectar mediante la fuerza con el rancor de boba fett cuando se descontrola para hacerlo dormir algo que hemos visto mucho en las películas y series de star wars y claro es obvio que escogió la malla de beskar en lugar del sable de yoda pero no sabemos cómo ha podido afectar esa look ya que en teoría iba a ser su primer alumno de la academia y bueno ya que estamos también me encantó que peli moto se uniera a la pelea para dar esos momentos cómicos al igual que el mayordomo twilight que por ahora creo que ya podemos confiar en él creo que mis partes favoritas fueron volver a ver a mando y boba a luchar codo con codo la llegada de boba con el rancor pero sobre todo la tensión entre boba y kat bain que fueron bastante breves pero la pelea me recordó mucho a la muerte de mol en rebels muriendo a manos de que no vi porque sigue anclado en el pasado con su sed de venganza mientras obi-wan lucha por algo mayor en este caso kat bain siempre ha sido un cazarrecompensas que trabaja solo y que si tenía un droide pero incluso a él no lo respetaba haciéndolo explotar en el templo yedai que por cierto me puso muy triste no verlo de nuevo en live action según bain siempre hay que ver por uno mismo y lo demás es pura debilidad pero boba sabe que eso no es verdad sobre todo después de haber pasado tanto tiempo con los tusken que lo acogieron y le enseñaron que puede escoger cómo vivir es por eso que vence a bain en el último momento usando el gardefic como tanto le enseñó a la guerrera tusken además de ver que los de su nueva tribu se ayudan entre sí fennec a los modificados boba ayudando a santi y los modificados ayudando a santi al final ha creado esta nueva tribu que protegerá tatooine pero ahora me pregunto qué pasaría durante el reinado de la primera orden y la sorpresa del final es que cuban seguramente regresará pero según el wiki cop llegó a morir por lo que no sé qué tanto trabajo tendrá el modificador creo que esto podría ser un avance de la serie de rangers de la nueva república con cop van sustituyendo a cara dune como protagonista si en verdad ha muerto y lo resucitan por así decirlo sería interesante que no recordará mucho o que más bien tengo un cambio de personalidad temporal claro bueno creo que con esto acaba la review que es un poco corta porque esta tarde intentaré hacer un directo de nuevo con sabra captain para ver más de vuestros comentarios dale like al vídeo si te ha gustado suscríbete para más contenido y recuerda seguirme en instagram para ver publicaciones de star wars todos los días nos vemos en el próximo vídeo me the force be with you always en el próximo vídeo